Salve adiós Si tú me quieres o me engañas Como tú adivino Seguiré pensando Que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Y para no vivir feliz Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estás aquí Sabrá Dios No lo sabe nunca nada Moriría de pena Si este amor fracasa Nada más por mi equivocación Estaría loco Para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar Esta ingrata mentira De mi corazón No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Para no vivir feliz Pero yo presiento Por mi equivocación Por mi equivocación Y estaría loco Para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar Esta ingrata mentira De mi corazón Sabrá Dios Sabrá Dios Y estaría loco ¡Gracias por ver!